Hola, ¿cómo están? Yo soy Frost, fotógrafo y videógrafo, y hoy vamos a estar examinando, analizando y reaccionando a lo nuevo de Stray Kids, que se llama La 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 La, así que vamos a ponerlo ya. Bueno, tenemos varias escenografías en los primeros segundos, tenemos los niños, tenemos la escena de los piratas, tenemos esta escena súper cálida. Es como si estuvieran debajo del agua, ¿no? Veo como burbujitas huir, aunque es raro, hubiera sido chévere que los movimientos estuvieran como si estuvieran bajo el agua, no como en tiempo real. Si es lo que querían lograr y si estoy entendiendo bien. Pero ahorita vamos a analizarlo mejor. Otra escena, hay como súper high key, esta, todo blanquito, todo súper expuesto e iluminado. Si serán burbujas. Y esta es la otra escena, ¿no? Hay otra que es como en un banco, con las máscaras de payasos. Sí, estos son burbujas. Unos contrastes de color también interesantes, entre cálidos y fríos bajo el mar. Sí, el barco está como encallado o hundido. Y aparte está esta escena del banco, que me recuerda mucho a Batman, a The Dark Knight, la primerísima escena. Muchas partículas en el aire, ahorita vamos a ver más detenidamente. Como esto nos ayuda a darle profundidad y tridimensionalidad a la escena. Tenemos estas ascuas volando, estas partículas, estas brasas. Lo que trato de entender es qué tienen que ver los niños con ellos. Uff, toma de drone. Un estudio inmenso con un montaje de luces y de escenografía súper top. ¿Cuántos bailarines habrá ahí en escena? ¿50? ¿Por ahí? Toma de drone. Increíble. Toda la sincronización que tiene que haber de producción y bailarines. Todo tiene que salir tan perfecto. Uy, portal hacia los niños. Se están haciendo como... ¡Listo! Bravo. Y también son ocho niños. ¿Serán ellos? ¿Será como que proyectan ellos cómo se ven cuando son chiquis? Y presentándose tal vez las presentaciones que tenían cuando eran niños. Tal vez hacían parte de proyectos musicales escolares. Listo. Vamos a verlo más detenidamente. Entonces hay como dos mundos, ¿no? El de los niños y el de los Stray Kids ya grandes. Estos definitivamente son burbujas. Entonces, ok. El contexto es que están bajo el mar. Pero los movimientos son normales. Hubiera sido chévere que hubieran encontrado alguna forma de integrar toda esa atmósfera de estar bajo el agua con los movimientos. Porque, ok, salen las burbujas y eso. Pero entonces uno bajo el agua se mueve como más lento. Entonces hubiera sido chévere. Chévere. Incluso también en cuanto a color. Porque, bueno, si está... Si usan tonos fríos, que es lo que uno espera de una toma bajo el agua. Por como la luz incide en el océano y demás. Pero, no sé, podría haber sido un poquito más azulito. Pero, no tan blanco. ¿Sí ven? Igual me encanta. Me encanta la escenografía, el vestuario y cómo lo integran con toda la estética. Súper genial. Aquí también otro esquema de color de azules y naranjas. Las máscaras de payasos. Todo muy reminiscente a The Dark Knight. A la primera escena. Ahí voy a poner la referencia por aquí. Aquí los niños y ese monstruo. Tal vez es como el pánico escénico, ¿no? Porque el monstruo está donde el público está. Entonces, tal vez estamos viendo desde el punto de vista del niño. Tal vez sus nervios a interpretar en público. Y ellos están en este otro mundo ya rompiéndola con toda la seguridad y todo el carisma. Súper chévere esa transición. Y era como la... ¿Sí ven el... ¿Cómo se llama eso? Lo que usan los navegantes para ver a lo lejos. Como un telescopio. Más o menos. Entonces vamos a través del lente del telescopio y pasamos a este mundo cálido. Que ya es otro concepto totalmente diferente. Esto es súper Mad Max Fury Road. Como ese mundo distópico. Futurista. Post-apocalíptico. Post-apocalíptico. Mucho fuego. Mucho metal. Ahí él se teletransporta, ¿no? Ahí está ahí atrás. Y aquí vamos viendo. Vamos a ver ahí cuadro a cuadro. Están ahí. ¡Pum! Y se teletransporta adelante. Y la transición está súper chévere. El efecto. Todo el... Los VFX están brutales. El guitarrista atrás también me recuerda a Mad Max Fury Road. Una película muy emblemática de todo el género. Ciencia ficción. Post-apocalíptico. Explosión. Y esto es lo que les decía ahorita de las texturas. Que acá tenemos, digamos, estas cenizas. En esta escenografía. Entonces tenemos estas cenizas grises y negras ascendiendo. En la escena de los piratas tenemos las burbujas. Y en la escena del fuego tenemos las ascuas. Las brasas. Entonces siempre... Eso ayuda a darle como tridimensionalidad a la escena. Entonces podemos ver lo que está delante de ellos. Que son estas partículas. Podemos ver la escenografía atrás. Y ellos como en el medio. ¡Pum! Llegó el... El monstruo. Pero no los pudo pisar. Se desintegró. Cuando trató de atacarlos. Imposible no referenciar la estética de piratas con ATEEZ. ¿Cuántos grupos habrán usado estética de piratas? ¿Ustedes saben? Aparte de ATEEZ y de Stray Kids. Háganmelo saber en los comentarios, por favor. La toma del dron increíble. Me encantó. Es un estudio evidentemente inmenso. Y pasa por encima de los bailarines. Y llega aquí atrás donde hay como un percusionista. La cámara súper sincronizada con los pasos de baile. Aquí lo vemos un poco más evidente. A ver. Como el chuchuchu. Él hace así. La cámara hace también como el cacacacac. Y es algo muy chévere de hacer, ¿no? Que la cámara se integre a la... A la coreografía. ¿Sí ven? Como tap, tap. Y obviamente tiene que ser muy rítmico. Y muy sincronizado. Nice. Luego les están mandando a los niños la buena vibra. Y listo. Muchísimas gracias por acompañarme. Eso fue Stray Kids con La 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 La. Recuerden suscribirse al canal. Darle like al video. Compartirlo y demás. Les agradecería muchísimo. También activen la campanita para que las notificaciones les salgan. Y no se pierdan los videos. Cuídense mucho. Y nos vemos en una próxima video, reacción y análisis. Chao, chao.